VIDEOS 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 AHHHHH Música Te reto a matar a alguien enfrente de todos y decir El que me vote es gay Por dios, qué gran idea, como no se me había ocurrido SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SANTAMADRE, ahorita vemos qué pedo Estoy hasta nervioso, te lo juro Ahora te mostraré cómo hacer esto ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Corre, no mires atrás! ¡NO! 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 ¡YES! 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 Señor, qué suerte tienen algunos Miren, ese niño es mongolito Y se marchó ¿Yo qué chingado? ¿Se he pintado o qué? Sí, bueno, mejor me voy ¿Deberíamos aprovechar, Shaggy? Esto se va a poner feo Yo voy a mi destino y voy a ganar ¿Qué coño está haciendo? Yo desayuno el peligro Significa... Los nervios están activados Actúa natural ¿Dónde? Dame que te lo vale ¿Es que soy popular? No me toques, soy famosa El que me bote, hey Es el amarillo oscuro, lo vi matar Cobarde, cobarde, cobarde Y es una bajeza lo que está haciendo Hice todo lo que podía Te reto a volver a usar tus poderes de detective Y adivinar al impostor empezando la partida Si lo haces nos suscribimos a tu canal ¿Es todo? ¿Lo tienes ingenio? Oh yeah Tengo mi ojo En Algo anda mal Con permiso Ese cabrón va a morir ¿Dónde? Marron finge tareas Eso es verdad Marron finge tareas Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo No soy yo Ah, y a otro perro con ese hueso Soy una amenaza Todavía soy digno Te reto a reportar o tocar el botón y decir dónde Hazlo por favor, soy tu fan Ah, y a otro perro con ese hueso Esto no me huele bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si totaste tú No me digas ¿Dónde? Fuiste tú Tiene algo que no sepa, tonto ¿Por qué tocan el botón? Pesados Miren el tamaño de esos huevos Que imbécil el elmo ¿Cómo? No sea grosero, señor Eres el Darek, ¿no? Y dale con eso Darek es un idiota que cade videos para Youtube Hoy es el día opuesto Un saludo grande a todas estas personas que ven mis videos Y si tú quieres que te saludes solo suscríbete y comenta Te reto a que presiones el botón y digas oigan el nuevo mapa está chido Está bien bueno La verdad, las cosas como son Bueno, andan Están cerca, puedo sentirlo Piensa, piensa, piensa Al carajo con pensar hay que actuar No fui, nadie me vio, nadie puede probarlo Y ahora Y ahora Bien pensado, Woody Tengo miedo Corre, no mires atrás Que se armen los pinches chingadasas ¿Dónde? ¿Qué fue? ¿Qué pecs? Amigos, el huevo mapa está chido, ¿verdad? Yo no lo pruebo carita facherita triste Está chido pero solamente es para Nintendo Eso es verdad Justo en la pobreza carita facherita triste Yo no soy rico, soy un pobre con dinero Apenas tengo mi celular al catel Mariela, ¿quieres tener la Nintendo? Sí quiero Pues sigue queriendo Pues sigue queriendo Kito Ja 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 ja, se pasó de malo el Derep Tenía razón Siempre seré un villano Pídele de regalo a Papa Noel Ja ja ja, sí, como si estas cosas pasaran Papa Noel no existe Qué malos son Ese día algo cambió dentro del Otson Unen al blanco por hacer sentir mal al rosa No, era broma Te amo Mariela Yo no te amo así que estás unado Hice todo lo que podía Chiste Porque el policía arrestó al rompecabezas Porque estaba el malo Kifle Intento número 10 Ja ja ja, y a otro perro con ese hueso Yo soy Buzz Lightyear y esta tropa está a mi cargo No, yo soy Buzz Lightyear Yo soy Buzz Lightyear Yo soy Buzz Lightyear Decídanse quién de ustedes es Buzz Yo No 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 me rendiré Al fin ¿Qué pasó? ¿Qué? Un chiste ¿Así de fácil? ¡Sí! ¿Puedo contar un chiste por favor? Tripulante de la nave ¿Qué modal es señor? Soy todo un galán Si lo pides de esa manera yo digo que si XD ¿Qué hiciste? Funenlo ¿Por qué me quieres funar? ¿Entonces por qué tocas el botón? ¿Por qué quiere y puede Kifle? Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Ja ja ja, ya cuentas ¿Por qué el policía arrestó al rompecabezas? ¿Por rompercabezas? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba armado XB? Es malísimo pero me dio risa. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Ja, ja, ja, de nada! Me dio risa así que no votaré por ti. Muchísimas gracias, doy clases los jueves. Cobras mucho. No cobro mucho. XB está ya. Es que... ¡Sí! ¡Sí, que me amas! ¿Te reto tocar el botón y decir por qué tocan el botón? ¿Por qué no se me había ocurrido esto? Que se armen los pinches chingadasas. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! ¡Se mamó! Para que tocan el botón pesador. Dejen jugar. Fuiste tú. ¿Quién yo? Bueno, si dejen jugar. Para afuera. Anaranía. Lo mismo de siempre. Se acabó. Para afuera. Gracias por ver el video.